En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Con la presencia de Jesús el Redentor nuestras almas se liberaron Con la presencia de Jesús el Redentor nuestras almas se liberaron Pero ahora lo llevo dentro, dentro de mi corazón Con la presencia de Jesús el Redentor nuestras almas se liberaron Con la presencia de Jesús el Redentor nuestras almas se liberaron ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Pobrase y en mi asada, Señor ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la centavol, caminando por la centavol, De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda, voy. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Tres cosas quiero yo, que tú me des Señor, tres cosas quiero yo, que tú me des Señor. Esas tres cosas son amor y santidad, y el Espíritu Santo para así poder vencer, y el Espíritu Santo para así poder vencer. Para ti yo llame, para ti quiero cantar, siento gozo en el alma cuando canto. Para ti, para ti yo llame, para ti quiero cantar, siento gozo en el alma cuando canto. Para ti, por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma celosa cuando canto para ti. Gracias por ver el video.